Correcto, mi enfermedad viene de nacimiento. ¿Qué tipo de enfermedad es? Mi enfermedad, me comentan los especialistas, es anomalía vascular. Anomalía vascular. Y hay que platicarle a la gente que te está viendo ahorita a través de Vale Saber, que ya perdiste la vista de tu ojo derecho. Es correcto, yo debido a mi enfermedad, pues ya perdí la vista del ojo derecho de hace muchos años. Yo ahorita conservo un poco de visibilidad con el ojo izquierdo, que es con el cual me puedo mover. Ahorita nos estás viendo a través del ojo izquierdo, a pesar de... ¿Cómo le llaman? ¿Berruga o cómo le llaman? Pues en sí no sé cómo se le puede llamar, pero es debido a la misma situación de los vasos vasculares. Que se va hinchando, te provoca hinchanzón, como por ejemplo tus labios. Correcto. La nariz. Y esa que pudiera, en términos populares, pudiera ser una verruga, ¿crece? ¿Va creciendo? Bueno, sí va creciendo. Va creciendo conforme se va inflamando más. Oye, ¿qué tan difícil te ha sido para ti que nosotros podamos entender que tú eres una persona enferma? Pues sí es un poquito, sí ha sido un poquito difícil a lo largo de todos estos años de edad que la vida nos permitió vivir. Porque hay mucha gente que no tiene conciencia, no tiene cultura de lo que es ver a una persona con una situación así. O encontrarse a una persona con ese tipo de enfermedad, ya que no es muy común, o sea, no hay muchas casas como el mío. Sí los hay, pero son pocos. Entonces sí ha sido un poquito difícil el encontrar la aceptación y el entendimiento de la gente. ¿Fuiste a la escuela? Sí, sí tuve la oportunidad de estudiar hasta la secundaria abierta. ¿Y debió haber sido difícil en el escolar, en el presencial? Sí, por lo mismo de que pues había muchas burlas, ¿verdad? De parte de mis compañeros y de los demás niños que iban ahí a la escuela de ese entonces, cuando yo tuve la oportunidad de cursar la escuela. Sí, había muchas burlas, muchos insultos. En aquel entonces no se le conocía como bullying, sino que era, se le conocía como burla. No, no, los niños son crueles, son muy crueles. Pues lo que pasa es que muchos niños, yo lo que he entendido a lo largo de ahora de que ya soy una persona adulta, que pues los niños no tienen, muchas veces no saben, o sea, son inocentes y no saben. Ahí depende de todos los papás de la forma de impulsarlos, de hacerles entender o hacerles ver cuando se encuentra a una persona, como en mi caso, ¿verdad? Con alguna discapacidad, no solamente como la mía, sino con alguna otra discapacidad. Pero sí depende de todos los papás, de la conciencia de los papás, hacerles entender que pues es una persona que está en verba y que pues en la vida lo mandó así. Sí, entonces ahí depende de todos los papás, el hacerles ver, ¿verdad? Entender, comprender que no deben de burlarse, que deben de aceptarlo tal y cual es la persona, igual como cualquier otra persona. Oye, generalmente te colocas aquí en el portal. Sí, yo desde hace ya tengo un rato, como unos dos años que me coloque aquí, porque anteriormente pues yo le vuelvo a repetir, hay veces que ando bien en mi lista, hay veces que ando un poquito mal, baja la visibilidad. Entonces andaba este caminando por aquí por los jardines y en una ocasión me caí en una pantalilla de aquí del jardín de la bola del agua. Entonces, desde esa ocasión decidí mejor ponerme aquí para no correr riesgo. No andar caminando. Andar caminando y no exponerme a que alguna situación pueda pasar por esa ocasión, para no arriesgarme mi integridad física, dañarla más de lo que hasta dañarla. Por eso es que yo me pongo aquí, ya desde hace un tiempo. Y además, bueno, te pones, pero tú nos ofreces los mazapanes. Claro, es de la forma en como yo trato de ganarme la vida, ¿verdad? Vendiendo mis mazapanes, ya que pues, ahorita a la edad que tengo ya no puedo trabajar, por lo mismo que mi turista ya no me lo permite. Y con ese un bispo ahí ya no me lo permite. Entonces yo...